Te invitamos a orar juntos por 40 días. Por tu familia, por mi familia. Este programa es realizado por familias cristianas. Y para todas las familias que desean un encuentro diario con Dios. El concepto verdadero de familias de Dios. Me gustaría que hiciéramos una oración. ¿Están de acuerdo? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias Dios porque nos das la oportunidad de comunicarnos contigo en este momento. Ahora Señor que vamos a estudiar una porción de tu palabra te pido que nos ayudes, nos ilumines para entender el mensaje, aplicarlo en nuestra vida Señor y ser familias de éxito pegadas de tu mano. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un privilegio adorar juntos de nuevo a Dios en este día. El título para nuestra meditación de hoy es Familias que odian la mentira. La falta de honradez degrada. Pierde su respeto propio el que dice mentira o practica el engaño. Tal vez no sea consciente de que Dios le ve y conoce cada una de sus transacciones comerciales, que los ángeles pesan sus motivos y escuchan sus palabras y que será recompensado según sus obras. Pero aun cuando pudiera ocultar de la inspección humana y divina su mal proceder, el hecho de que Él mismo lo conoce degrada su mente y carácter. Sigue diciendo el hogar cristiano en la página 357 que un acto no determina el carácter, pero quebranta la valla. Y es más fácil admitir la siguiente tentación hasta que finalmente se ha contraído un hábito de prevaricación e improbidad en los negocios y no se puede tener confianza en el hombre. Si al tratar con nuestros semejantes cometemos pequeñas faltas de honradez o fraudes más audaces, así trataremos también con Dios. Los hombres que persisten en una conducta improa seguirán sus principios hasta defraudar a sus propias almas y perder el cielo y la vida eterna. Sacrificarán el honor y la religión por una mezquina de ventaja mundanal. Los momentos de encuentro familiar para adorar a Dios deben ser momentos de sanidad. Quiero proponerles a todos, los amigos y hermanos que nos acompañan, que en este momento como actividad, al finalizar la devoción, es que cada uno de nosotros tomemos una hoja de papel y escribamos en esa hoja algunos de nuestros defectos de carácter que están impidiendo nuestra comunión estrecha con Dios. Y mientras lo hacemos, podemos estar seguros de que el Señor limpia, sana y nos prepara cada día para ser mejores cristianos. Podemos ir escribiendo los defectos y trabajarlos. Proponemos que al terminar la oración de este día, tomemos estas hojas de papel y podamos quemarlas, pidiéndole a Dios que limpie nuestro pasado y nos dé una vida nueva en Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre lleno de amor, gracias porque en Ti siempre hay perdón. Gracias porque Tu sangre nos limpia de todo pecado. Queremos tener un cristianismo auténtico. Queremos ser cristianos verdaderamente espirituales para gloria de Tu nombre. Envía Tu Santo Espíritu y permite que lo que hemos escrito en estos papeles sea destruido por Tu amor y por Tu poder y ser en Ti nuevas criaturas. Oramos, dedicando nuestro hogar a Ti y nuestra vida a Ti en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!